La plata para Portugal y el bronce para España. Y hoy, algún hombre de los que estuvieron allí, únicamente Manolo Pancorbo, repite porque Trejo, que iba a ser de la partida, finalmente, exhausto, agotado, ha decidido con buen criterio, supongo que suyo y también de su entrenador, Juan Carlos Paúl, quedarse un poco a recuperar flojas. Dorsal 11, Tadeo Nada, dorsal 19, Guideon Coech, el primero Tanzano y el segundo Keniata, son los atletas que dominan la prueba cuando acaba de completarse una de las cinco vueltas del circuito, faltan cuatro vueltas al paso por línea de meta. Estamos hablando de 6 minutos y 16 segundos, y si son 2.040 metros, pues salen aproximadamente en torno a tres minutos, poco más de tres minutos el kilómetro, o poco menos incluso, el terreno está totalmente seco, lo seco que en Castilla, en la parte norte de Castilla, puede estar, no ha llovido, este es un año. Bueno, bastante seco, pero no hay barro por tanto, pero ha habido formidables heladas, y eso lo acusa el terreno, sobre todo cuando se camina y se pisa con tanta frecuencia, como lo están haciendo los participantes en este cross de venta de baño, que ha sido dominado hasta el momento por el Tanzano Tadeo Nada, y por el Keniata Guideon Koech. En tercera posición está Teodoro Cuñado, el francés Larbi Cerual, es cuarto, dorsal número 5. El 22, Víctor Morente, que está aguantando mucho ahí en la cabeza, y ahí vemos los colores de Pancorbo y de Isaac Viciosa. El equipo que hasta ahora lo ha vestido ha cambiado de marca, y al parecer, en el transcurso de la semana que mañana se inicia, la firma Unipublic dará a conocer el patrocinador del más selecto y mejor equipo español de nuestro atletismo. Se han prolongado mucho tiempo las negociaciones, pero afortunadamente ya hay patrocinador para hombres muy importantes de nuestro atletismo. Larbi Cerual, el francés dorsal número 5, por delante de Teodoro Cuñado y de Manolo Pancorbo. Ahora las posiciones empiezan a verse delimitadas. Pancorbo está detrás de Tadeo Nada, de Guideon Koech y de Larbi Cerual. Está en cuarta posición. En novena, progresando por el exterior, por la parte derecha, vemos a Isaac Viciosa, que el pasado martes fue reconocido como el mejor atleta español de 1998. Título que será ratificado probablemente por todos los estamentos a lo largo de este 1998, que está a punto de terminar. El dorsal número 21 es Juan Puerta. Un hombre muy importante a nivel universitario y en el atletismo. Ahí lo tienen ustedes, de verde y negro. Camiseta verde, pantalón negro. Está bajando en muy buena situación hoy. Y me parece que he visto también por ahí a Paco Guerra. Vamos a ver si... En efecto, Paco Guerra, con más de 40 años en sus piernas, evidentemente no en su corazón, que es lo que cuenta cuando se trata de emplearse con generosidad y con ilusión. Paco Guerra, el segoviano que está ahí en el grupo de cabeza, pese a sus 41 años. Todo un ejemplo. José Manuel García, que encabeza el siguiente grupo, con su pañuelo ya santo y seña suyo, al cuello. Otros lo llevan en la frente, otros o otras lo llevan en la frente, como es el caso de Marta Domínguez, de la que luego tendremos oportunidad de hablar. La prueba femenina, la verán ustedes posteriormente. Y Puerta, que se ha acercado mucho, Juan Puerta, a la cabeza. Dorsal número 21, detrás de Manolo Pancorbo, de Larbi Ferual. Sigue mandando Tadeo Nada, de Tanzania. Ahí tienen ustedes ahora José Manuel García, delante de Antonio Serrano. Otra feliz reaparición. Llevaba mucho tiempo ausente el manchego de la Solana. Serrano, que es el dorsal número 9. Llevemos a Marta Domínguez, entrenando con Ana Isabel Alonso. Manolo Pancorbo, que está corriendo con mucha fluidez, con mucha facilidad. Un Manolo Pancorbo, que este año va a preparar únicamente el cross y que buscará estar entre los componentes del equipo español, que se desplazará a Belfast a finales del mes de marzo a disputar el campeonato del mundo. Allí, el genense de Torre del Campo intentará estar en el cross largo, no en el corto. Faltan tres vueltas, es decir, se han completado dos. 11.42, tiempo aproximado desde la salida. El día es fresco, pero fundamentalmente por el viento. José Manuel García, que debemos saltar el obstáculo. Pancorbo, que acaba de ponerse al frente de la prueba, al que le sigue Chema Martínez. Larbi Cerual es cuarto, porque tercero es Juan Puerta. De momento, los españoles dominando cuando faltan tres vueltas para el final, es decir, toda una vida. Y Manolo Pancorbo, que domina la carrera. Paco Guerra, que también está ahí cerca de la cabeza, muy bien colocado. Juan Gómez Titos, dorsal número 25, también está ahí, es el más alto de los participantes. Camiseta blanca, pantalón negro, y por detrás de él, Isaac Viciosa, por la parte derecha de la pantalla. Higuero, que se está teniendo un comportamiento fantástico. Y José Manuel García, que está haciendo, como en él es habitual, una carrera de menos a más, con la experiencia es fundamental en el campo otra vez. Y ahí tiene a Chema Martínez, a Manolo Serrano, a Juan Puerta, al Arbi Cerual, el francés, quinto, en el cross de Le Figaro. Y vamos a ver si identificamos al hombre de oscuro que va detrás de Puerta, dorsal número 4, el campeón europeo en Valencia, de pista cubierta sobre los 1.500, Ruiz Silva, plata en Budapest, detrás de Reyes, Estevez, y delante de Fermín Cacho. Es por el momento el mejor de los representantes portugueses. Larbi Cerual, que ahora tira del grupo, por delante de Pancorbo, de Chema Martínez, de Puerta, Juan Puerta, esas son las primeras posiciones de la prueba. Y por el exterior vemos a Tadeo Nada, en la parte derecha, y detrás, justamente de él, está Isaac Viciosa. Dorsal 224, que es Paco Guerra. El 14, Teodoro Cuñado. Bueno, pues, ahí están los mejores hombres de la prueba, y ahí está José Manuel García, por el exterior, detrás, justamente, de Paco Guerra, detrás del torresalto, 124, en la parte izquierda, de sus pantallas, con el pañuelo al cuello, José Manuel García, que debuta esta temporada, después de tener unas molestias, en su espalda, desde, en la Maratón, de Budapest. Ahí está Antonio Serrano, el dorsal 18, que corresponde, al portugués, Hélder Ornelas, que hoy está teniendo, la situación, más gris, de lo que, de él, cabía esperar. hay alternativas, varias, en la cabeza de la prueba, se van alternando, los corredores, que ocupan esa posición, desde, Tadio Nada, Guideón Coech, al árbitro cerual, a Manolo Pancorbo, y Roy Silva, el subcampeón europeo, en Budapest, al aire libre, sobre los 1.500 metros, que se está comportando, muy bien, estamos hablando, de un hombre, de 1.500, que frente tan compacto, Teodoro Cuñado, García, Pancorbo, Chema Martínez, Cerual, Paco Guerra, Tadio Nada, bueno, estamos viviendo, por tanto, una prueba apasionante, porque no hay nadie, que se escape, están ya en los corredores, en la pista, al paso por línea de meta, restarán, dos vueltas, dos vueltas al circuito, es decir, aproximadamente, 4.000 metros, jugando, el veterano, Paco Guerrero, y aquí, el veterano, encaja, como anillo al dedo, porque estamos hablando, de un hombre, de un formidable, atleta segoviano, de 41 años, se pone, al frente, de la prueba, es otra, otro hombre que alterna, y hay que ver, qué preciosa prueba, la que hoy, nos está deparando, el cross, de venta de baños, que llega, su edición número, 21, ahí tiene la señal, dos vueltas, al circuito, Paco Guerra, Chema Martínez, Manolo Pancorbo, Tadeo, nada, Teodoro, Cuñado, en quinta posición, un poquito más atrás, está, Isabel, en el grupo de cabeza, como José Manuel García, y ya entró, en el grupo de cabeza, de aproximadamente, pues, 12, 16 hombres, o quizá, alguno más, hay ya un claro, importante, respecto al segundo grupo, estamos, por lo tanto, a falta de dos vueltas, para, el final de la prueba, y Chema Martínez, que acaba de soltar, un latigazo, se ve fuerte, el madrileño, y, fíjense, que se han separado, bastantes metros del grupo, Manolo Pancorbo, que ve que hay peligro, en ese intento, de escapada, de Chema Martínez, y se va, como una exhalación, a tratar de cazar, al madrileño, las cosas se complican ahora, Chema Martínez, se debe encontrar muy fuerte, y de verdad, que necesita este hombre, una victoria, casi tanto, como el aire que respira, es un hombre, que entra mucho, que ha trabajado muy bien, en las últimas temporadas, pero, que ha tenido, una enorme dosis, de mala suerte, repartida a lo largo, de los dos últimos años, vamos a ver, hoy, hoy está, Chema Martínez, ambicioso, generoso, ojalá, que tenga suerte, porque es un hombre, que la necesita, y que la busca, como están poniendo, de manifiesto, las imágenes, Chema Martínez, por delante, de sus rivales, atleta, de 27 años, es decir, no es, precisamente, un atleta precoz, pero, sin hombre, muy consistente, que, ha tenido mala suerte, en las dos últimas temporadas, vamos a ver, si Chema Martínez, que fue noveno, en Alcovendas, hoy, puede mejorar, esa, posición, de momento, parece que está en él, el dorsal número 4, acabamos de verlo pasar, se trata de Ruiz Silva, que ahora, ha acusado, de forma, notable, el tirón, de, Chema Martínez, el dorsal número 8, era el maratoniano, el gallego, José Ramón Rey, miembro del equipo español, que, que estará, en Sevilla, Chema Martínez, este, plano largo, de nuestro, realizador, José Miguel Serrano, quizá puede llevar, engaño, porque, hay algunos metros, son, varios los metros, que separan, a Chema, de Manolo Pancorbo, ese, de los, al 16, es, Iván Sánchez, ahí está, Antonio Serrano, el 7, que es, Simo, es Power, Chema Martínez, que prosigue, su cabalgada, en solitario, y ahí, sí que se aprecia, perfectamente, la diferencia, que ha acumulado, la ventaja, que ha acumulado, respecto, a este hombre, que es, Manolo Pancorbo, si no hay, si no surge, una, enorme, sorpresa, esto, va a tener hoy, por segundo año consecutivo, color, español, queda mucho tiempo, pero, son muchos los atletas españoles, que están, a la búsqueda, de la victoria, y ya, empiezan a producirse, los primeros doblados, Chema Martínez, que va, a hacer, una nueva, está cerca, a la pista, Chema Martínez, que no hace, sino ampliar, de forma, notabilísima, la ventaja, que tiene sobre, Manolo Pancorbo, que bien está corriendo, con que facilidad, Chema Martínez, que todavía le restará, ahora mira hacia atrás, todavía le restará, una vuelta, cuando la prueba, se sitúe, entre en la pista, y esa viciosa, que quiere luchar, por la victoria, y que se lo va a jugar todo, en la última vuelta, de momento, cuatro atletas españoles, al frente de la prueba, Chema Martínez, Manolo Pancorbo, Isapiciosa, y Juan Gómez, Titos, vaya, formidable la sorpresa, cuando, Chema Martínez, entra, en el estadio, aproximadamente, con 20 o 25 metros, de ventaja sobre, Pancorbo, que va a ser cazado, en la, ahora, por, Isapiciosa, ahí tienen ustedes, la contrarrecta, y fíjense, y fíjense cómo, Isapiciosa, acaba de cazar, en ese segundo grupo, a Pancorbo, y Gómez Titos, que está, con Piciosa, y con Manolo Pancorbo, va a ser preciso, que se una, ese trío, para, buscar, la caza, de, Chema Martínez, tiene una ventaja, aproximadamente, el madrileño, sobre, el palentino, y el jinense, de 30 metros, por lo tanto, vamos a asistir, a una, última vuelta, absolutamente, emocionante, trepidante, y vamos a ver, si el agobio, el, el agobio de la posible victoria, no hace media en el ánimo, de este atleta, que tiene en sus pantallas, Chema Martínez, que está corriendo, muy bien, en busca del triunfo, como también, lo está haciendo, Isapiciosa, acompañado de Gómez Titos, y de Manolo Pancorbo, Isapiciosa, que este año, ha hecho cosas formidables, sin lugar a dudas, hasta el punto de, conseguir por méritos, propios, y muy sobrados, el galardón, honorífico, de mejor atleta español, de 1998, ha puesto manos a la obra, en busca de un triunfo, que quiere repetir aquí, en su tierra, Higuero, al que veíamos salir ahora, de la pista de ceniza, de venta, de baños, que buen comportamiento, este atleta promesa, que entrena, Antonio Serrano, y ahí tiene usted, seis segundos, de ventaja, la diferencia, que separa Martínez, de Isapiciosa, que con mucho esfuerzo, se está separando, de Gómez Titos, hay que ver, que buen comportamiento, también, el de Juan Gómez Titos, Chema Martínez, que sigue al frente de la prueba, ahora sí que está, en la última vuelta, Chema Martínez, que empieza a, abrigar, la posibilidad del triunfo, que bonita prueba, pero viciosa, será, un hombre peligrosísimo, ahora es cuando viene, la parte más difícil, para el hombre, que encabeza la prueba, no por el, que, por el hecho, de estar doblando corredores, sino, porque, ahora empieza a notar, el peso, el agobio psicológico, que significa, la posibilidad del triunfo, cuando uno corre, relajado, sin ninguna responsabilidad, corre mucho más ligero, pero, cuando uno empieza a notar, la posibilidad, del triunfo, y sin lugar a dudas, en el caso de Chema Martínez, si hoy lo consigue aquí, en venta de baños, será, el mejor triunfo de su carrera, pero atención, porque esa viciosa, se ha echado prácticamente encima, de Chema Martínez, y si, no acusa el esfuerzo, el palentino, de la caza, de Chema Martínez, va, será, terrorífica, su fuerza final, porque, viciosa es un hombre, con mucho mejor aval, en las distancias cortas, no olviden, 3,30, 94, 7,29, 34, en el 3.000, mientras que Chema Martínez, tiene, 7,58, 42, del 97, en la distancia, de los 3 kilómetros, y satisiosa, que prácticamente, ya está echando, su aliento, en el cogote, de Chema Martínez, vamos a ver, si Chema es capaz, de resistir, el acoso, el agobio, de Issa Viciosa, o por, o si cede, de momento, todavía Chema, por delante, ahí lo tiene ya, a su derecha, a Issa Viciosa, que formidable, remontada, ha hecho, el discípulo, de Eladio Barredo, que está, cerca de culminar, un portentoso, 1998, a punto, ya de entrar, en el estadio, nuevamente, y que codo a codo, tan bonito, entre el madrileño, y el palentino, de Cervatos, de la cueza, atleta, que el próximo día, 26, cumplirá, 29 años, que bonito, final de prueba, todavía no está, en el estadio, Chema Martínez, que se resiste, pero yo creo, que aquí, si llegan así, a la pista, el triunfo va a ser, temo yo, temo no, sino, temo, para Chema Martínez, creo que será, para Issa Viciosa, Issa Viciosa, es más rápido, que Chema, el único, Handigas, que puede tener, en su contra, Issa Viciosa, es, la enorme fuerza, que ha gastado, remontando, posiciones, para, superar, la desventaja, que tenía, respecto, a Chema Martínez, mira hacia atrás, Issa, eso significa, que tiene, muy buenas vibraciones, ahora se va, se pone por delante, y parece, que se va irresistible, hacia, la victoria, sin esperar, la llegada al estadio, Issa Viciosa, se va de Chema Martínez, Pancor, es tercero, Gómez Titos, es cuarto, en cualquier caso, nunca, jamás, Valencia, venta de baños, cuatro españoles, al frente de la prueba, mientras, o durante, las ediciones, que esta prueba, ha tenido carácter, internacional, entra ahora, en el estadio, Issa Viciosa, con aproximadamente, seis metros de ventaja, sobre Chema Martínez, del triunfo, tal como cabía pronosticar, va a ser, para Issa Viciosa, que va a repetir, triunfo, segundo, Chema Martínez, formidable, Chema Martínez, yo creo que, esto debe ser, una enorme dosis, de ilusión, de optimismo, y de esperanza, para Chema Martínez, que hoy en venta de baños, está cuajando, una estación, formidable, tercero es, Pancorbo, cuarto, Gómez Titos, quinto, José Manuel García, Issa Viciosa, Issa Viciosa, que gana, primero, Issa, segundo, Chema, formidable carrera, la que se han brindado, estos dos hombres, y los dos que llegan a continuación, Pancorbo, y Gómez Titos, que fantástica carrera, que bonita prueba, la que acabamos de presenciar, vamos a ver si abre un poquito más, y vemos, creo que ha llegado, vemos, Teodoro Cuñado, ha sido quinto, Cuñado quinto, a continuación, García, y después de García, Cadeo Nada, Higuero, de forma ya oficial, sí que le decimos, que el triunfo, ha sido para, Issa Viciosa, segundo triunfo consecutivo, este año, puso un nuevo, un nuevo récord difícil, de superar, consiguiendo su tercera victoria consecutiva, en la YAM BOEM, especialista en llegadas apretadísimas, y ahora, en venta de baños, pese a estar más corto de forma, que ningún otro año, acaba de lograr, la victoria, Issa Viciosa, formidable, vetición, insuperable, en los metros finales, Issa Viciosa, se ha desembarazado, con enorme facilidad, de Chema Martínez, que ha protagonizado, una carrera espléndida, con una enorme dosis, de generosidad, triunfador, en la vigésima primera edición, de venta de baños, Issa Viciosa, mejor atleta español, de 1998, segundo, ha sido Chema Martínez, tercero, Manuel Pancoro, cuarto, Gómez Tito, sorprendente, cuarto clasificado, quinto, Teodoro Cuñado, sexto, José Manuel García, creo que ha sido Cuñado, el quinto clasificado, pero, desde luego, el sexto, ha sido el leonés, José Manuel García, que de esa forma, vuelve a la convivición, de manera, muy esperanzadora, triunfo, de Issa Viciosa, en venta de baños, Juan Puerta, fue Juan Puerta, y no Cuñado, Cuñado entró un poquito más atrás, Puerta, Juan Puerta, el que fuera campeón mundial, el que ha entrado, en quinta posición, José Manuel García, en efecto, sí ha sido sexto, y ya ven ustedes, seis españoles, seis españoles, han copado, las seis primeras posiciones, de la vigésima primera edición, del cross, de venta de baños, eso es formidable, para, el atletismo español, coronativo, y, y,